¿Te gusta comer pastel? ¿Todo este te lo vas a comer tú solito? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Te lo vas a comer solito? ¿O sea que a las pobres enfermeras te no lees nada? ¡Ay! ¿Le vas a dar a las enfermeras? ¡Ay no! ¿Le vas a dar? Mira el pastel ¿Lo puedes ver? Sí Quiero ponerlo de este lado ¿Ya viste de quién es? ¿Sabes cómo se llama esa caricatura? ¿Cómo se llama? Toy Story Toy Story ¿Y usted cómo se llama? Él ¿Y nombre? Jaime ¿No te acuerdas de mí? No De veras No voy a coger ¿No te acuerdas cuando venía a quitarte el pelo? ¿Ah? ¿No te acuerdas cuando vine a quitarte el pelo? No Pero Me arranqué la oreja Ajá, cuando te arranqué la oreja ¿Te acuerdas? Sí Te salió sangre ahora Sí Pero Ya puedo hablar Ya puedes hablar Sí ¿Y cuántos años estás cumpliendo? ¡Nueve! ¡Nueve años! ¡Ya estás grande! ¡Nueve! 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 ¿Estás contento? ¡Nueve! 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 ¿Estás contento de cumplir nueve años? ¡Nueve! ¡Nueve! !! ¡Nueve! Sí ¿Este? ¿Sabes cuál es? Toy Story ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Está bonito? Y habla No, no habla Es que No, de que la pago aquí No, de que la pago aquí Uy, yo creo que bonito este pastel Y este pastel nos lo ponemos para el otro lado Para que se le vea el nuevo Sí, este también fue el gato que lo viera en la caricatura ¡Ay! ¡Qué pesa! Ya, soy amarillo Ya, soy amarillo Ya, soy amarillo Es para ti Te ponemos todo Doctora Venga Voy a ver un poquito ¡Guau! ¿Las son ricas? Allá, mira ¿Las son ricas? ¡Eso! Es para ti, es para ti, sofro las velitas, uno, dos, tres. Cuando se quede de fin, no te quede de fin, no te quede de fin, no te quede de fin. Aunque sea la primera sonrisa, pero queremos paz. Uy, uy, uy. Ahí me sale el cojín. Cualquiera va a decir que no estás contento. Angelito, ¿estás contento? ¿Vas a partir el pastel? ¿Sí? Le vamos a dar gracias a Dios que este niño está cumpliendo nueve años. Y que gracias a Dios salió bien de como había estado enfermito, ¿verdad? Vale. Vale, ¿lo puedes agarrar? ¿Por qué no me veo yo? No. Así, así, así. Reíte, pues. No estás contento. No, 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 no. ¿Ves que no? ¿Te gustan? La que le voy a quitar, no, la bolada que tiene. ¿Mira? Oigan, que le quiten el gorro ahí. Que le está tocando. ¿Mira? Yo digo que no sirve. Yo lo probé ahí afuera y eso no me asustó a mí. No sirve, aparte. ¿Ah? Sí me gusta. ¿Tú crees que sí? Gracias. Tráiganme tres malos. ¿Cómo va a estar listo para ti? ¿Cuál va a estar listo para ti? Tráiganme tres malos. ¿Qué te gusta el bowlerito? ¿Pienso? Gracias. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué me isto say? ¿Qué me the predictor? ¿Qué me gusta? T інst corporal. Vamos a medicar. Código de la pesca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.